Y eso va a ser consensuado también en la mesa. La idea es, si logramos trabajar rápidamente y encontrar una solución rápida y una buena solución, todos vamos a consensuar en esta mesa de que se continúe. Ahora, si esto fracasa, porque puede fracasar, se hace una licitación pública, no aparece nadie, nosotros necesitamos que la temporada que viene esté garantizada. Entonces, por eso pedimos que la provincia nos asegure que Corfo, al menos, va a mantener la temporada que viene, como sea, bajo este modelo, de alguna manera. La idea es, lo que tenemos claro nosotros, es que no podemos tener el invierno que viene, no tener el centro de esquí. Entonces, todo va a depender de cómo trabajemos en esta mesa y cómo vayamos cumpliendo con los objetivos de la mesa y trabajar en esa función. ¿La licitación puede ser internacional? Esa determinación la va a tomar la provincia, pero seguramente hará un llamado internacional. Y va, estos cambios tan importantes que se pretenden generar en la montaña. Años anteriores no se pensaba y no se proyectaba si Corfo iba a garantizar al comienzo de una temporada. ¿Qué cosas han cambiado, Mariano, de aquel momento a esta parte? Que en realidad, nosotros necesitamos, es que él necesita y la región necesita de la temporada de invierno. No podemos pensar que el año que viene no haya temporada de esquí, porque bien o mal, como se dé, realmente beneficia a la comunidad, no solamente a los prestadores turísticos, sino a toda la ciudad y a toda la región. Entonces, necesitamos sí o sí tener el centro de esquí. Si podemos encontrar otra alternativa que sea superadora, que mejore la temporada y que nos permita mejorar como destino turístico, obviamente será bienvenida. Si estamos por un camino que es una licitación y fracasa por X motivo, que nosotros necesitamos tener de nuevo la temporada del año que viene. Es por eso puntualmente. Porque puede ser que como fracase, digan, ah, bueno, fracasó esto, nos vamos a tomar un año más para buscar otro inversor. Y entre medio pasa la temporada y nadie la garantiza. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, bueno, trabajemos en esta mesa, busquemos una alternativa, pero garanticemos una temporada del año que viene. ¿Qué pasa con el plan director que en alguna vez se generó? ¿Eso puede ser una base de trabajo para esto? El plan director es una de las bases de trabajo. El plan director se terminó en 2005. Es un trabajo muy profesional hecho por una empresa reconocida en el mundo de la nieve. Lo que sí, obviamente, del 2005 a esta parte han cambiado las condiciones, de Esquel como destino, de la montaña, del clima. Entonces, es una base, no es una guía que hay que seguir a rajatabla, hay que seguramente actualizarla, modificarla. Pero tampoco nosotros como mesa vamos a decidir cuántas sillas tenés que poner o cuántos medios de elevación, porque eso después lo manejará la empresa que logre la concesión si es que llegamos a ese punto. Lo que sí, ese trabajo se pone a disposición y se dice, bueno, acá hay una base. Sobre esta base se puede seguir trabajando.